dar mi opinión, porque no, voy a dar mi opinión que malo que Fonseca te parece que es malo Fonseca, pero vamos a hablar de Cavani y hablamos de Fonseca si quieren a ver, primera opinión Edison Cavani está bueno voy a admitir que Cavani no está pasando por un momento duro, ayer el gol que erra Cavani yo no lo podía creer sinceramente muchachos cuando Cavani cabecea mal ayer digo no te puedo creer no te puedo creer, decía yo como voy a cabecear así me pasó eso, eso fue lo lo más sincero de todo no podía cabecear de esa manera y es algo y yo soy muy termo con los jugadores de Uruguay, ustedes saben que yo los defiendo a muerte a todos y voy a defender a muerte a Cavani aunque la pelota no entre, el tipo quiere quiere, tiene ganas, si quiere y quiere intenta, intenta, intenta y yo noto que el tipo va y va y no lía y se lesionó las otra vez y va otra vez y pegan el palo y va y cabecea mal es como que está perdió la final de la Copa Libertadores ya eso es una mancha que quieras o no ya la tenés sé que es difícil yo no voy a mentir y no puedo defenderlo y defendible no está pasando por un buen momento y no, no está pasando por un buen momento no, no, ya no sé yo no sé si no pasa por algo o sea, es psicológico yo me ponía a pensar sí, yo creo que es mental amigo, como dice Peque ahí yo creo que es mental porque miren que Cavani en su carrera futbolística fue un goleador de verdad muchachos segundo goleador de PSG segundo goleador de la selección uruguaya segundo jugador con más títulos uruguayos después de Luis Suárez o sea, está Suárez y después viene él con todos los títulos con todos los goles o sea, él está Suárez y después está él a nivel goles estoy hablando ¿no? campeón de América máximo goleador en Champions UEFA uruguayo estoy hablando es el tercer uruguayo que supera los 400 goles después de Suárez y Abreu pero sí que es verdad que su carrera futbolística la carrera futbolística de Cavani no viene bien yo no voy a mentir en ese sentido lo de Cavani en estos últimos años que ha jugado no viene bien viene mal con muy pocos goles ahora vamos a repasar los últimos cuadros que jugó Cavani para que ustedes vean ¿no? la trayectoria de Cavani es una trayectoria muy fuerte ¿no? para que ustedes vean él arranca en el Palermo la rompen juega muy bien en el Palermo hace una cantidad de goles después es es también goleador del Calcio y del Napoli histórico también haciendo 43 goles en la temporada 2012-2013 48-2011-2012 y en el 2010-47 miren los goles de la cantidad de goles que ha hecho ¿no? no es yo por eso digo que el tipo estamos hablando después en el PSG es el segundo después de Ibrahimovic es el segundo goleador histórico ¿no? histórico histórico del PSG después va al Manchester y en el Manchester en el primer año no juega mal porque el primer año no le va mal hace 39 goles en el segundo año cuando empieza a bajar un poco y hace 20 después va al Valencia recupera un poco recupera un poco hay que decir la verdad no fue un gran año en el Valencia como tampoco fue viene dos años malos en el Manchester el último año del Manchester no el primero sino el último y después en Valencia y después viene a Boca y hace muy pocos goles el año pasado y este año la verdad que bueno que muy pocos goles ¿no? hay que decir la verdad hace muy pocos goles no vamos a meternos porque no Boca hizo tres goles el año pasado y todavía no ha marcado en este año y sí yo creo que la calidad del tipo el tipo jugó en equipos importantes ¿no? como para mí Napoli PSG Manchester United que es el más grande de la tierra el Valencia que es un equipo de mitad de tabla de España y Boca Junior que es un grande del mundo yo sinceramente cuando cuando veo estas cosas y siento que el hincha yo entiendo que el hincha argentino esté recontra recaliente también y eso lo comprendo mil veces lo voy a comprender voy a entender porque Boca hizo un esfuerzo gigantesco para tenerlo y lamentablemente no lo tiene y le va mal y a la hora de definir erra está errando está errando mucho pero no podemos olvidarnos de lo que fue tampoco podemos vivir de la historia porque muchas maneras y pará Fabricio vivir de la historia no pero demuestro que es un gran jugador un gran jugador donde uno de los mejores futbolistas de su generación sin dudas para mí es un top el segundo uruguayo con más títulos el cuarto máximo goleador de Sudamérica jugando en Europa cuando estaba jugando en Europa era el cuarto máximo goleador reitero el tercer uruguayo en superar los 400 goles junto con Suárez y Abreu fue el máximo goleador uruguayo en UEFA con 20 goles y en Champions con 35 goles uruguayo estoy reiterando segundo máximo goleador del PSG segundo máximo goleador de la selección campeón de América a ver los años pasan para todos y eso es real eso es innegable pero a mí me pasa con Cavani que el tipo tiene calidad no tiene la personalidad que tiene Luis Suárez no son diferentes esa es la realidad también son jugadores diferentes yo si me pones a comparar Suárez con Edison Cavani bueno a mí dame a Suárez pero porque todos saben lo que admiro Luis Suárez para mí es el mejor 9 del mundo histórico en todo el fútbol el fútbol la historia del fútbol para mí Luis Suárez es el mejor 9 del mundo ¿no? nada de Ronaldo nada no Luis Suárez lo pongo por encima obviamente de Cavani totalmente obvio estoy hablando histórico ¿no? pero cuando yo no tiene esa rebeldía de ser ese rebelde de ese jugador de que me llevo todo de ese capitán yo no lo veo a Cavani tan capitán si a Suárez a la hora de que renunciaron los dos a la selección no renunciaron pero el técnico no lo llamó a Cavani tampoco a Suárez dos declaraciones fueron diferentes cuando Suárez hizo el gole en gremio mostraba la camiseta hacía el 9 el 9 está acá quiero estar quiero jugar Cavani dijo bueno no sé si el técnico dice que no yo quiero tener mi cabeza acá quiero estar tranquilo y ahí se ven las personalidades yo no digo cuál está bien y cuál está mal pero obviamente obviamente que es un jugador top clase A que hace un tiempo yo creo y ahora mirando los números para que ustedes vean miren bien los números se los voy a acercar un poco para que ustedes vean yo creo que acá los números de acá acá muchachos van a ver esperen que lo acerqué demasiado capaz que lo tiene un toque más atrás acá van a ver partidos jugados y goles ¿no? vamos a los últimos no sé estamos en el 2024 vamos a los últimos tres años tres años los últimos tres años ¿qué pasó con Cavani en estos últimos tres años? bueno hace 17 goles 20 20-21 no es un número malo no es un número malo 17 goles en un año no es tanto pero no es un número malo después 20-21 20-22 acá casi que juega poco juega la mitad de los partidos que jugó anteriormente y aparte tuvo unas lesiones pierde la titularidad juega muy pocos minutos ahí es cuando yo creo que ahí es la debacle un poco de Cavani después va al Valencia donde juega varios partidos pero donde marca muy pocos goles y fue perdiendo la titularidad y después ahí llega Boca donde jugó 16 partidos de 22-23 y marcó tres goles y ahora todavía jugó tres partidos y no marcó ningún gol yo le quiero decir al hincha de Boca más que nada porque obviamente que está eso de de pinchar y de decir pará nos vendiste como que Cavani la iba a venir a romper al fútbol argentino yo lo sigo sosteniendo para mí el tipo la tiene que romper yo estoy seguro de esos nueve que capaz que a alguien se le viene a la cabeza a mí te acordás de este nueve que no mojaba no mojaba pero cuando volvió a empezar a mojar la rompió todo no me pasa eso tiene que haber nueve que vos digas esos jugadores que la rompieron todas y que pasaron por un momento complicado en su carrera futbolística y no puede pasar a todos en tu vida hay días a mí por ejemplo hoy ahí va un Haaland que ya no está tan galeador como en sus momentos tipo la cobra para dejarlo más claro ahí va algo parecido pero como la vida misma muchachos hay días que vos ligás y hay días que no ligás y yo creo que la cabecita de ese tipo se debe estar masticando todo por dentro de decir no me entra una pelota ustedes se dan cuenta que aparte de que definió mal ha tenido pelotas en los palos y definir definir mal es que te peguen el palo si te vas afuera capaz que sí pero si te pegan el palo estamos hablando de centímetros de por qué no entró la pelota yo sigo sosteniendo que para mí Cavani y lo veo banco acá para mí Cavani va a andar bien este año le tengo fe con un Boca que juegue bien con un Boca que lo veo mejor que el año pasado veo un Boca más ofensivo capaz que no con una idea clara porque obvio que recién arrancó pero sí que creo que las pelotas le van a llegar yo creo que le van a llegar las pelotas para mí y que el hincha de Boca obviamente ya la aguantó el año pasado obviamente que este año si no funciona y sí yo creo que se le va a caer duro este año en estos seis meses ni el año si Cavani en estos seis meses mínimo no hace mínimo cuántos partidos tienen en el campeonato uruguayo en el campeonato argentino en la liga argentina si mínimo no te hace entre 10 y 15 goles y yo creo que sería un problema sería un problema la verdad le tengo fe tiene que rendirse o sí porque también Boca hizo un esfuerzo económico gigantesco para traer es el jugador mejor pago del fútbol argentino y lo paga lo paga Boca el tipo vino sin esfuerzo también económico y bueno los años pasan para todos también hoy Cavani tiene 37 años está grande también hay que decir la verdad ya no es un pibe y cumple 38 este año entonces ya cumplió ya cumplió 37 tiene 37 años recién cumplió el 14 de febrero tiene 37 años espero este año no va a jugar de lateral izquierdo como lo pusieron el año pasado porque el año pasado no le llegaba una pelota y tenía que bajar al lateral izquierdo a encontrarla pero después bueno yo le tengo fe a Cavani le digo al hincha de Boca que respire se quede tranquilo y que lo espere un poco más y bueno puede pasar que puede rendir o no pero siento que va yo creo que ya no va más por lo técnico táctico sino también creo que pasa por lo psicológico un poco y tienen que apoyar el hincha de Boca yo creo que si lo apoya el tipo va a andar va a andar es lo que creo porque ante la presión el tipo siempre ha funcionado o sea tampoco podemos pero bueno que opinas de Cavani me gustaría que me digas que opinas de Cavani y que te suscribas a mi canal también y que le den me gusta papá no no